28 años de cárcel podría pagar Johnny Erleal, el confeso asesino del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, información que se conoció luego de una reunión entre la Fiscalía General de la Nación, el abogado de las víctimas y el capturado. La representación de víctimas insistió en que se le imputara el delito de tortura. La Fiscalía dijo que no contaba con elementos materiales de prueba. El representante de los familiares de Mauricio Leal, Elmer Montaña, rechazó el preacuerdo de la Fiscalía con Johnny Erleal, quien además deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nosotros dejamos clara nuestra inconformidad con este preacuerdo porque 26 años implican que el señor Johnny Erleal quedaría en libertad antes que cumpla los 13 años de prisión. La Fiscalía también investiga a Johnny Erleal por el presunto delito de lavado de activos. ¡Gracias!